Esta tarde se interpuso una nueva demanda contra Bob Filner. Lo acusa una empleada de la ciudad, ahora también de abuso sexual. Pero lo que verdaderamente llama la atención es como el abogado de la presunta víctima pretende ilustrar el momento cuando se cometió el supuesto acoso. Vea. Apenas hace unos días se le dictó sentencia a Bob Filner y sus problemas legales continúan creciendo. La tarde de este miércoles se sometió a una nueva demanda en su contra, también por presunto abuso sexual. El documento nombra a Stacey McKenzie, empleada del Departamento de Recreación y Parques, como la supuesta víctima. Pero lo que verdaderamente sobresale de este caso es la manera en que el abogado de la mujer ilustrará los hechos en corte. Dan Gillian decidió adoptar una técnica nunca antes utilizada en un caso similar. Comisionó. ¿No es genial? Esta versión animada de la presunta agresión sexual. La caricatura narra cuando McKenzie conoció a Filner en un evento municipal en Mission Bay. Mi nombre es Stacey McKenzie. Soy el director de la Secretaría de Mission Bay. Después de una breve introducción, supuestamente Filner le pide su tarjeta a la mujer. Y tras preguntarle si tiene novio, así continúa la charla. Just to make this clear, this is not a business lunch, this is a date. I'm asking you out on a date. La mujer entonces, nerviosa, se retira, cruza el parque hasta llegar con otros compañeros de trabajo y sorprendida les narra lo que le acaba de suceder. Segundos después, sin embargo, es sorprendida nuevamente por el entonces alcalde. La toma por detrás y empieza a halagar la frente a sus colegas. Just to let you know, I like to get really close to my city employees. El abogado de McKenzie admite que es una táctica completamente inusual. Pero dice estar seguro de que es la manera más efectiva de ilustrarle a un jurado lo que ocurrió. Y advierte que esta es la primera versión de los hechos, ya que decidieron guardarlo más fuerte para el juicio. Agrega que entonces la tarea de los abogados de Filner será el intentar desacreditar su versión y el video. Pero aclara que existen varios testigos que avalarán la certeza de la animación. Y en cuanto a la apariencia malévola del Filner animado, es parte de la estrategia, admitió. Queremos que el jurado se sienta tan incómodo como se sintió la señora McKenzie. El uso de testimonios animados es admisible en corte. Por su parte, hablamos a las oficinas de Jerry Coughlin, que es el abogado de Filner. En busca de su reacción, su secretario dijo que no habría comentarios para la prensa.